Música Joshua Bell, el mejor violinista del mundo, se presentará próximamente en Medellín en el 28º concierto de aniversario del Teatro Metropolitano. El próximo 9 de junio vamos a tener en Medellín un concierto histórico para Colombia con la presencia del maestro Joshua Bell, el gran violinista y director al frente de la Academia San Martín en los Campos, una de las orquestas londinenses más importantes del mundo. Este es un concierto histórico, ya que dos grandes de la música clásica a nivel mundial se unen para brindar solo tres conciertos en Sudamérica y uno de ellos aquí en Medellín, Colombia. Un recital hermoso, un concierto que va a estar lleno de sorpresas y de grandes retos musicales y también muy bellos para que todos lo disfruten. Música Y con esta hermosa interpretación musical y este gran maestro del violín que próximamente visitará nuestra ciudad pues cerramos nuestro postre de hoy. Ya ustedes saben que nos pueden seguir a través de Twitter como arroba hora 13 noticias utilizando el hashtag postre H3N y nos volvemos a encontrar con el arte, la cultura, la gastronomía y el entretenimiento mañana en nuestro postre a la hora 13, la hora de las noticias 12, pero buen día para todos. Música Música